La dignidad humana. Por medio del proceso de socialización, las personas adquieren las herramientas para desenvolverse en el medio social en el que viven. Aunque las personas aprenden pautas comunes y generales, cada una de ellas conserva su carácter único y diferente. Cuando se dice que los seres humanos son diferentes, se están haciendo referencia a las cualidades propias de cada individuo. El aspecto físico, la edad, el sexo, la nacionalidad o el nivel de instrucción o económico. También, entre otras cuestiones, se consideran las creencias religiosas y las ideologías políticas a las que cada uno adhiere. Sin embargo, pese a todas estas diferencias y por encima de todas ellas, las personas son iguales en su naturaleza humana, son libres, pueden discernir, tomar decisiones, crear, comunicarse, construir cultura. Y es esta naturaleza humana, precisamente, la que hace digno a cada ser humano. La palabra dignidad significa calidad de digno y deriva del adjetivo latino dignus que se traduce por valioso. Es el sentimiento que hace que cada persona se considere valiosa, sin importar su vida material o social. Ser digno significa ser merecedor de algo en razón de algún atributo o alguna condición. Un artista que emociona a su público es digno de aplauso. Una persona que realiza un acto solidario es digna de admiración. Quien se arrepiente sinceramente de lo que ha hecho mal es digno de misericordia o de perdón. Incluso, si alguien comete un delito, es digno de ser castigado. Todos los seres humanos, simplemente por su condición de tales, son dignos, es decir, merecedores de respeto y de derechos. La dignidad humana consiste en reconocer que cada persona es merecedora de respeto por el solo hecho de ser persona, sin importar sus condiciones y sus características propias. El reconocimiento y la aceptación de las diferencias hacen a las personas dignas y libres, confirmando la virtud y la propia dignidad del individuo que se basa en el respeto hacia otros seres humanos. Por su parte, la dignidad no es un atributo que cada habitante tiene aislado de los demás, ya que las personas alcanzan su dimensión humana solamente en la convivencia. Si falta el respeto entre quienes son parte de una sociedad, la dignidad de sus integrantes se ve afectada. En la actualidad, la democracia, el derecho y la justicia se basan en el principio de la dignidad humana. Esto significa que solamente por pertenecer a la especie humana, a todas las personas les corresponde, sin ningún tipo de diferenciación, gozar de todos sus derechos y ser merecedoras de plena justicia. En otras palabras, por su propia naturaleza humana, todas las personas son dignas y merecedoras de respeto y de derechos.